Que mucha falta y cordio, que tipo no ha estado en lao Me tiene y ya está casado, te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga a disfrazar Te conozco bacalao, aunque venga a disfrazar Te conozco, te conozco escándalo de un salado Te conozco bacalao, aunque venga a disfrazar Tú siempre vienes con el cuento y siempre estás arrebatado Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao, salado Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Oiga, tú siempre andas por ahí, pidiendo me prenda Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Cuando tú pasas cerca de mi casa, yo cierro la puerta, bacalao Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Pero quédale, quédale, quédale para allá Que tú siempre oyes, salado, salado Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Dejo la bacalao, dos bacalao, tres bacalao, tres bacalao Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Dejo la bacalao, dos bacalao, tres bacalao, tres bacalao Dejo la bacalao, tres bacalao, aunque venga a disfrazado Dejo la bacalao, dos bacalao, tres bacalao, tres bacalao Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Arranca pa allá, oiga Que tú siempre andas por ahí, que tú siempre andas por ahí, que tú siempre andas por ahí Dejo la bacalao, aunque venga a disfrazado Pero camina contigo No quiero nada que te aceleró No me acabas de ganar Aunque venga y traza Chao, chao, que te vayas chévere Oye, salón, salón ¡Que ama! El conalco va a calar Aunque venga y traza El conalco va a calar Aunque venga y traza Oye, salón, salón ¿Tú estás, coña, que chavo, chavo? El conalco va a calar Aunque venga y traza Y esta noche te lo digo Al que el que está en mi bolsa El conalco va a calar Aunque venga y traza Recordando el cantante, los cantantes Oye, el conalco va a calar Aunque venga y traza Bueno, que dale, que dale, que dale pa' allá Porque tú siempre hay esta pelada o pelada El conalco va a calar Aunque venga y traza Pero que pena, me da tu caso Muchacho, no estás, salón, salón El conalco va a calar Aunque venga y traza Pero que vea que te vaya bien Oye, salón, salón El conalco va a calar Aunque venga y traza Tú tienes 25, mi hermano Y parece que está acabado Salón, 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 salón Salón, 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 salón Salón, 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 salón